Con amor mío canta Elisa Tú, amor mío, que te amo tanto en este mundo Solo yo, yo Invergenio Solo un saludo de un poco amado Mi mambo de due, mi amor mío Que están poco, insieme, estriamo con un poco de ti Tú, 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 tú soy tú Piú cuanto tú Amor mío, amor mío, el amido ya es más que solo Dios. Amor mío, amor mío, amido ya es más que solo Dios. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío.